muy buenas conoces este producto pues vamos a verlo a ver hemos incorporado este producto que es un limpiador de juntas y moho de la marca star wax porque porque es uno de los más efectivos que hemos probado y además que es lo donde realmente radica su diferencia con los demás productos es en el tiempo que tarda en volver a aparecer el moho es decir vamos a tratar nuestra superficie se va a quitar con un mínimo esfuerzo y nos va a durar ese efecto bastante más tiempo que con otros productos de acuerdo no se puede poner un tiempo de tres meses cinco meses porque eso dependerá de las situaciones pero sí que es verdad que hemos probado que aguanta el efecto durante bastante más tiempo que otros productos similares de acuerdo modo de utilizarlo pues tan sencillo como pulverizar esperamos 5 10 minutos un tiempecito y aclaramos si es mucha pues a lo mejor una bombayeta un cepillo de juntas también muy muy bueno para estos trabajos pero un producto que está muy muy por encima de cualquiera de los demás que hayáis probado un saludo